Estamos en una nueva entrevista en TNTB en esta oportunidad con alguien amado y Oscar, hay que decir, alguien que al menos no genera sonar grises, a raíz principalmente de sus caricaturas, hablamos de Chris Chile. Chris, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, yo en realidad le agradezco a usted la oportunidad de participar en esto y también un poco para que la gente deje de estar pensando quién soy, quién no soy, soy una persona como todo el resto. Chris, tu diferencia muy bien lo que es anonimato y privacidad, ¿cierto? ¿Por qué decidiste salir en un principio del anonimato, es decir, ya mostrar tu rostro en primera instancia en redes sociales? ¿Fue por algunas funas, fue por presiones, fue una opción personal? No, en realidad nunca me planteé esto como un tema así como tan importante, simplemente la gente que sigue los dibujos, la gente que no le gustan los dibujos, la gente que le gustan los dibujos, siempre se preguntaban eso, pero para mí no es fundamental el tema. A mí el tema es lo que yo dibujo, lo que se hace, lo que se comenta, no quién soy yo, ni siquiera qué hay más allá de eso, de lo que yo hago. Y ahora tomé esta decisión de mostrarme, entre comillas, porque en el fondo no tengo nada que esconder, o sea, soy una persona como común, como todo el resto. En su momento comenzaron a secular información al respecto a quién eras, incluso concejales que caían en esto, y decían, eres Roberto, y mostraron una foto, que hay que decirlo, si eres tú, era una crueldad de lo que hizo la madre de los naturales, digamos, esa foto, ese famoso Roberto, ¿eres tú o esa persona? No, 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 ese es un malentendido, que no sé, tengo más o menos idea de quién fue la persona que inició todo esto, pero en realidad el único que queda mal es él, porque hay mucha gente que me conoce en la vida real, entre comillas, fuera de Twitter, y cuando escucharon o leyeron eso, eran, se arraían por todas las... ¿En qué momento tú empezaste a hacer caricatura? ¿Esto coincidió a la par con tu cuenta Twitter o venías de antes, solo que lo hacías con otros proyectos, u otros proyectos antes de su trabajo en redes sociales en la caricatura? Bueno, mira, bueno, lo dije alguna en algún momento, el tema de Twitter tiene un límite en los caracteres, entonces a veces había una idea que me gustaba expresar o construir con la gente que me seguía y a la que yo sigo, pero era muy complicado con esa cantidad de caracteres. Entonces, aprovechando una habilidad que tengo que dibujar, empecé a enviar contenido dentro de Twitter, que eran caricaturas, dibujos, para explicar un concepto, una idea, algo que estaba pasando, y eso le gustó a la gente. Entonces, como aprendió eso, empecé a darle un poquito más, empecé a trabajar un poquito más con eso, y al final llegamos a esta etapa de la vida, que estamos dibujando prácticamente todo lo que pasa en Antofagasta y también algunas veces en España. ¿Y qué te pasa a ti cuando comienzas a ver que aumenta el impacto en las redes sociales, el dibujo donde tú ves que quienes se sentían aludidos se molestaban y casi comenzaban, no sé si persecución, pero había casi una cuestión institucional de buscarte, qué te genera a ti cuando, o te genera, cuando ves todo eso, digamos. Bueno, tengo que confesar que en algún momento me llamó la atención ser tan, yo lo mía, importante para personas que tienen tantas otras cosas a las que estás preocupada, porque en el fondo, justamente una de las críticas que hago yo es que hay tantas cosas por hacer y que no se hacen, o se hacen mal, o se hacen a media. Entonces, cuando empezó esta pseudo-persecución por saber quién era, qué es lo que hacía, por qué estaba haciendo esto, me extrañó, después me dio risa y después lo utilicé como material para mis viñetas, se transformó en una motivación más para dibujar, junto con todas las otras cosas que me preocupan. ¿Y algún día, alguna vez te han llamado a producir una viñeta ya como un, no sé, una amenaza, una presión, que te hayan dicho ya para? Mira, no así como llamarme o ir así a una cosa más violenta, no, no ha pasado, pero obviamente en Twitter, nosotros sabemos, porque tú también manejas todo el tema, hay mucha agresividad a veces, sobre todo de personas que en el fondo tú no sabes si son personas o es una institución la que está detrás de esa cuenta, la que te está atacando. Pero en realidad Twitter es tan burbuja que en el fondo una vez que tú te salen de eso y apagas el computador, esa amenaza desaparece. ¿Cómo entiendes la caricatura desde el punto de vista de la crítica social? Y creo que en Chile igual hay mucha historia, esto pasa, para decir algo, digamos. Bueno, el tema de dibujar la contingencia, lo que está pasando, de hacer una reflexión incluso a veces, que puede ser chistosa y otras veces puede ser triste, como por ejemplo lo que pasó hoy día con el tema de la AFP, creo que es parte de la historia gráfica del país y yo dentro de lo que hago trato de hacer algo dentro de Antofagasta que nos permita también tener otra visión de las cosas y creo que es importante porque a veces una idea solamente puede ser expresada con un dibujo y genera a su vez muchas más ideas en la gente y eso a mí me gusta y encuentro que es lo más importante, más allá incluso de quién las dibuja, porque uno tiene que quedarse con el mensaje, que es lo más importante. ¿Tú eres de Antofagasta? Nací en Piao y seguramente voy a ir en Antofagasta. ¿Qué edad tienes? Cuenta la leyenda que estoy llegando a los 50 años. ¿Y fue fácil y fue amigable tu relación con la tecnología? O sea, nunca me ha costado ese tema. Sí tengo que reconocer que cuando pasé el dibujo tradicional que es a la api y a tinta al medio digital, claro, tuve un periodo de aprendizaje y eso se nota en mis dibujos en todo caso, pero no, no tuve mayores problemas. De hecho, fue como un abanico de posibilidades que se me abrió ahora que estoy trabajando directamente en digital. ¿Dónde te estuvo en cinco años más en esta línea de las caricaturas? Porque, como lo dices tú, hubo una evolución del papel con lápiz, que una de las impresiones que lo fotografía y lo subía a redes sociales, a este trabajo mucho más elaborado, esta misma tabla con la cual diseña. ¿Qué viene? ¿Cuál es el proceso natural en todo este camino? Quizás mi sueño por ahora es consolidar toda esta cantidad de viñitas, ya tengo más de mil dibujadas, en un libro que las recopile, en un formato amigable para quien quiera guardarlas para la posteridad o simplemente para irse un rato acordándose de cosas que han pasado, lo tenga a mano y lo puedo compartir. Ese es mi proyecto así como inmediato. Y más adelante quizás trabajar también un poquito en la animación. Quiero incursionar en esa parte para darle un poquito de vida a las viñetas y generar pequeños cortos que a lo mejor podrían ser entretenidos o también explicar cosas que tengan que ver con Antofagasta, con el país o incluso con la vida misma de cada uno. ¿Qué personaje? ¿Hay personajes de Antofagasta que cueste dibujarlo? ¿O todo te sale en fácil? Algunos que tú decís no tienen algo del cual agarrarme, es necesario tener algo del cual agarrarse para realizar una caricatura de una persona o no. A veces lo que hace esa persona, su actitud frente a la vida, la forma en que se comporta, genera en sí una personalidad que se puede dibujar. Ya. Un tip, qué sé yo, una forma de andar vestido o una forma de... o incluso su fisonomía puede permitirme a mí pasarlo a ir a un dibujo. Algunos con más aciertos que otros porque hay personas que en el fondo son demasiado comunes, por decirlo de alguna manera, y otros que tienen rasgos que nos hacen totalmente reconocidos y esos son los que cuestan menos. ¿Cuáles son los tres personajes que menos te cuesta? Bueno, nuestra jefa de inicia, que en realidad no es que la idea de que el dibujo se parezca a ella, sino que simplemente es un personaje, así como cualquier otro, de ficción, porque no existe en realidad ese personaje. ¿Qué más podría hacer? A ver. Que sea reiterativo, que ya sea constante. Ah, bueno, los presidenciales, Sebastián Piñera, por ejemplo, Michel Bachelet, en su momento, Ricardo Lago. ¿Sebastián Piñera retriteó o compartió una...? Claro, claro, fue una que hice acerca de cuando apareció Trump, y Peinado hace una analogía que a él le gustaría un poquito tener esa impronta de cambiarlo todo a su manera, pero que en el fondo se está transformando en algo muy parecido. ¿Qué te dice tu familia, tu entorno cercano, tu amigo? Porque si bien es de la primera entrevista donde muestras tocar y podemos conversar mucho más entendido, si has generado revuelo en redes sociales, ya eres casi un personaje dentro del 2.0, ¿qué te dice tu entorno? Cuando ven una viñeta y de repente no te dicen, oye, oye, fuerte, o ¿por qué te vendían esto? Algunas personas, es que ese tema se lo toman demasiado en serio. Entonces yo no me tomo las cosas tan en serio, o sea, yo creo que hay muchos más motivos para reírse de las cosas y tratar de buscar una reflexión respecto a eso que simplemente enojarse por un dibujo, si al final es solamente eso, un dibujo. Ahora, si yo le doy una connotación negativa es porque tampoco tengo la capacidad de reírme de vinismo, y eso es súper grave. Ahora, si no se nació con eso, no hay nada que hacer, pues yo voy a seguir dibujando. No voy a dibujar en el fondo para agredir, sino que voy a dibujar para hacer un contraste, para que la gente se pueda reflejar en algo y a lo mejor diga, pucha, a lo mejor no es la forma de hacer las cosas, o tengo que hacer algo diferente, y a lo mejor me van a ver de una manera diferente. Muchas gracias por haber conversado con nosotros, Chris, por este espacio y por habernos recibido a nuestro lado. A ustedes, muchas gracias. Bueno, nosotros nos vamos a ver entonces en una próxima entrevista en TLP. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!